Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Le donare al Filho Gesù Madre rica di bonta Diventi madre anche per noi Vie, li che sempre Amén. 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 Avem. Ave. Avem. María. y 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